Música Faltan solo dos meses y veinticuatro días Para las elecciones de alcaldes, directores, regidores y vocales Y para la presidencial, senatorial y diputados Cinco meses, veinticinco días Buenas noches amigos televidentes de todo el país y el mundo Aquí se inicia por Luna TV, canal cincuenta y tres Ruta electoral Diez a once en vivo Lunes a viernes Excepto cuando hay juego de pelotas Entonces aquí está el señor Delby Durán Y un servidor de usted de Marcos Martínez Las buenas noches a los televidentes Ríase como usted quiera A los fieles televidentes y seguidores De Ruta Electoral Por cierto, yo hoy no tengo buen año ¿Por qué? Oh, varias invitaciones Para el Ten Gibis Y tuve que decir que no ¿El Ten Gibis? ¿Para qué? El Ten Gibis, la cena de acción de gracia Que están haciendo los dominicanos Para compartir con los dominicanos presentes Pero que viven en Estados Unidos Y hoy se hace la cena del pavo Que tiene un ritual en Estados Unidos Que perdona El presidente de los Estados Unidos Perdona un pavo Y ese pavo Hasta una ropa le pone No, no, pero ese no es ritual Ni el significado Bueno Lo que pasa es que cuando los peregrinos ingleses Llegaron a las colonias Que luego se independizaron Y hoy es el territorio De los Estados Unidos de América Pasaron una etapa De penurias Y de precariedades Y entonces lo que hicieron Fue cazar Las aves silvestres Que habían en las colonias inglesas Y el pavo Era una de ellas Y entonces por el significado De esos peregrinos Que fueron los primeros habitantes ingleses Primeros habitantes Porque estaban los originarios Los denominados indios norteamericanos Los primeros habitantes ingleses Los nativos Allá le llaman Yo le digo los indios Que llegaron a las colonias inglesas Fueron unos peregrinos Y entonces ese es el significado Porque esos fueron Los primeros para constituir Lo que hoy es la gran nación Entonces la cena de pavo El sanguíro Y como usted quiera llamarle No es más que para dar gracia Y recordar a esos peregrinos Por su iniciativa de llegar A tierra foránea De conocida A pasar trabajo Para que luego Se constituyeran En lo que es hoy Los Estados Unidos Hasta para Villa González Me invitaron Ahora eso es Ahora Cuando una nación Como República Dominicana Comienza a adoptar Prácticas culturales De otra nación Tiene que cuestionarse Marco pero esa no es mala Porque eso es lo que invita La familia a sentarse en una mesa A compartir Imitar eso Adoptar eso No es negativo Pero ya usted comenzó Y me da la razón Imitar Si no es malo Imitar Imitar No 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 Se pierde la identidad cultural Pero por lo menos Eso reúne a la familia Ahora 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 Eso es positivo Si usted me dice a mí Que dominicanos que vivieron Muchos años en los Estados Unidos Y están retirados aquí Y como allá tenían esa costumbre Porque vivían esa nación Que le hacía Integrarse allá Y practicar su costumbre No es nada Pero aquí ya quieren comercializar eso Y es un modismo Ya que hay gente Pelafutane Que no tienen Que nunca han ido a Estados Unidos No que nunca han ido Que tienen necesidades Van al supermercado Y dan un tarjetazo Sin saber de dónde la van a pagar Para darse el bombo Que hicieron una cena de San Guibre Yo estoy hablando del tema Y dije el origen Porque usted lo puso Pero para mí no existe eso Porque yo no soy norteamericano Esa es mi cultura Sin embargo Tradiciones Religiosas Paganas Como el carnaval Como El día de San Andrés Entonces Aquí están desapareciendo Para adoptar costumbres Y prácticas culturales Eso no es porque yo sea Antinorteamericano No, no, no Yo soy antiimperialista El grupo Hemogénico Que maneja esa nación Pero yo soy un admirador Del pueblo norteamericano Y de figuras Como Martin Luther King Como Jerónimo Usted no sabe Quien es Jerónimo Yo O sea Eso no es antiyanquismo Es un problema De identidad cultural Y ese es un reflejo Comerse el pavito esta noche Eso no tiene ningún problema No, no, no En celebrar el Tengibis Eso no es ningún inconveniente Igual como este país ¿A usted por qué no lo invitaron A un Tengibis esta noche? Es que no tienen que invitarlo Porque yo no voy A mí no me interesa Y yo tengo para comprar Cien pavos No, no, no No es eso Es que lo inviten a una mesa Ahí a un Tengibis No, además yo soy de los comunicadores No sé si usted está en la lista Que no soy lambón No, no, no Pero no hay comunicadores Es la familia ¿Qué familia? ¿Familia de qué? Pero la familia Aquí hay gente Aquí hay gente Que paga más caro un pavo Que un pedazo de puerco asado Para el 24 Hablando de eso ¿Qué es nuestra tradición? Hablando de eso ¿Qué es nuestra costumbre? Un muslo del pavo en los supermercados Costaba 900 Un mulito No, debieron ponérselo a 5 mil Para que sigan privando Y adoptando cosas Pero vámonos Vámonos con lo que tenemos No hay problema Usted que pone tema Noticias electorales del día Tribunal Superior Electoral Ordena al PRM Y a fuerza del pueblo Restituir candidatura Diputado y senador Noticias electorales del día Más de 8 millones de dominicanos Podrán votar En las próximas elecciones municipales Del 2024 Noticias electorales del día Aquí en Ruta Electoral Luna TV Canal 53 La oposición política asegura Que con la Alianza Rescate RD El panorama político electoral del país cambió Dominicanos residentes en Canadá Podrán votar en Montreal y Toronto En las próximas elecciones del 2024 Noticias electorales del día Noticias electorales del día Dirigencia tradicional del Partido Reformista Social Cristiano Reencuentra en apoyo a reelección a Binader Aspirante a senador de la fuerza del pueblo Elías Piña Elías Piña renuncia a su candidatura Después que el Tribunal Superior Electoral le cedió el puesto Bueno, miren ahí sobre esa noticia que dice Que la vieja dirigencia del PRCC Se reencuentra en apoyo a la reelección de Luis Sabinader Sí, porque en el 20 no apoyaron ¿Qué pasó? Que Ito Bisonó En el 20 se fue con un grupo a apoyar a Luis Que Eddie Alcántara se fue por otro lado a apoyar a Luis Que Genao Callao por abajo apoyó a Luis Pero ahora Y el partido se fue con Leonel Claro, claro, claro Por eso lo que dice el titular Pero ahora Esos que se fueron por un cargo a apoyar a Luis Se encuentran con que el partido institucionalmente Encabezado por Quique Van a proclamar a Luis en la reelección Entonces se reencuentran por diferentes vías Lo único Lo único que no es nombramiento No, no Juntos pero no reburjados Se llegaron tarde No, no Ya el pastel se repartió No, pero es que no le toca Porque ellos no hicieron nada para que Luis gobernara No le toca No, pero no es que no le toca No es que no llegaron Es que no hay nombramiento, no Es que tampoco lo han pedido Porque ellos saben que no le toca Es a partir del 24 Cuando Luis se relía Que a ellos le toca Y habrá cama Y habrá cama Bueno Había un amigo mío que decía El estado es tan grande que cabe en todo Cabe en todo Todo No hay cama para tanta gente Además Se supone que en los cuatro que viene Va a haber una rotación Rotar Bueno Ahí el que está en el cargo dice Yo trabajé para mi selección No, pero no es que lo decide Luis Porque no es la reelección de Luis No, no Es la reelección de todos No, no, no Olvídese La reelección de todos Ve a ver si con Leonel era la reelección de todos Ve a ver si con Danilo Por eso es que muchos funcionarios perremeístas Aquí en Santiago Todos los días le echan al saco Quieren echarle al saco Porque saben Que no van Le echan al saco ¿Y qué es lo que le echan al saco? Y no es naranja y aguacate Le echan al saco Naranja agria Le echan de aquello al saco Vámonos con el mundo electoral El mundo electoral Ahí está Hoy juró Nuevo presidente de Ecuador Novoa Daniel Novoa Marco, pero Y eso no es Un año y unos días Que va a durar ahí Bueno, por eso es lo que establece la constitución ¿Pero qué sé? Porque él fue el Y ese carrito por tanto No, no Porque hay un procedimiento constitucional En Ecuador Que cuando el presidente se ve en una situación Que el congreso lo quiere enjuiciar O se ve sin la gobernabilidad por parte del congreso Tiene la posibilidad de acudir a un artículo de la constitución Que es el 158 Si no me falla la memoria Que se denomina Muerte cruzada Eso quiere decir que el presidente apela a ese artículo Y entonces Se disuelve el congreso Y él pasa a ser interino Se llama a unas nuevas elecciones Para elegir el presidente Y un nuevo congreso Para que culmine Lo que le resta a él Del cuatrenio Porque en Ecuador es cuatro años Entonces Lazo Que era el presidente Constitucional Lo hicieron salir con un lazo No, no El congreso Lo iba a someter Por supuesta o real corrupción Y cuando él se vio que era inminente Que lo iban a someter A un juicio político Por corrupción Él apeló A ese artículo Y entonces Ahí mismo se paró el proceso Se disolvió el congreso Se llamó A elecciones Y ganó Daniel Novoa Que va A completar El cuatrenio Del lazo Que año y medio exactamente Que le queda Pero Él puede Repostularse Es Una excepción Que la misma constitución Establece Que el que resulte electo Para Para completar el cuatrenio Puede Postularse a la reelección La lleva más suave Igual que Guillermo Lazo Que salió Si quiere La constitución Ecuatoriana Establece No reelección Puede Postularse A la reelección Treinta y seis añitos El papá Es el Es uno de los tres hombres más ricos Que tiene Ecuador Intentó Cinco veces Aspiró a la presidencia Y no pudo llegar Y ahora el hijo En el primer intento Llega a la presidencia Esa es la vida Aunque no es De ese tema Y sin la intención De cambiarlo No, no Pero ya Por mi parte Está aquí En el país El ex Primer ministro Británico Tony Blair Está reunido Está reunido con el presidente Luis Abinader Tempranito fue a cancillería Se reunió con Roberto Álvarez El canciller de la república Y en estos momentos está Con el presidente de la república Luis Abinader Tony Blair Ex primer ministro Inglés Jefe del gobierno inglés De 1997 Sindicalista Defensor de los trabajadores Pero no sindicalista Al 2007 Por el partido laboral Lo que pasa es Que tanto en el Reino Unido Como en Estados Unidos Se da una situación Única Se da Única se da Y es que el partido laborista Inglés Es un partido ligado A los gremios sindicales A las federaciones Y sindicatos Laborales Como es El partido demócrata En los Estados Unidos El partido que tiene Ligazón Con los sindicatos De trabajadores Y entonces En esa condición Tony Blair Era abogado De sindicatos Afiliado Al partido laborista Eso es que lo coloca En la ruta Y el liderazgo Y él fue que sustituyó A la dama de hierro Margaret Thatcher Repito Gobernó por 10 años Del 97 Al 2007 Luego Él ha pasado A ser un mediador Él estuvo mediando En el Medio Oriente Y en otro conflicto El primer ministro Fantoche Y fantasma De Haití Ariel Henry Lo pidió Le solicitó a él Que fuera mediador Yo creo que una decisión Muy inteligente Y muy adecuada Ah pero en eso Los haitianos no se pierden Porque Tony Blair Los haitianos no se pierden En el conflicto Haitiano Dominicano No tiene hacha Que tomar No ha bailado Es un hombre confiable No porque Que los ingleses No tienen interés Aquí Ni propugnan Porque La solución De Haití Sea con República Dominicana Ahora Por eso Por eso la ONU La OEA Están invalidadas Para Mediar en el conflicto Porque son órganos Que controlan Tanto Francia Como Estados Unidos Y la inclinan Para el lado de ellos Y tanto Estados Unidos Canadá y Francia Son tres naciones Con intereses Y en contra De los intereses De Estados Unidos Y por eso Están impedidas De mediar En contra Los intereses Dominicanos Exactamente Por eso Tony Blair Es un mediador Fiable Porque no tiene Intereses Particulares Como tiene Estados Unidos Canadá Y Francia Yo celebré Antes de ayer Eso Y hablé de eso Yo creo que buena La mediación De él Tiene la calidad El crédito Vino hoy Fue a la cancillería A que Lo que hace Un mediador A escuchar Nos vino A empaparse A conocer A profundidad El conflicto Él está Explorando Conociendo Todavía no ha entrado La mediación Es lo que está En la toma De conocimiento Del conflicto Que él quiere Ser mediador Para poder Ser mediador Exacto Que más señor No, no, no Ahí está bien Vamos Vamos bien Tire mal La mesa Vamos bien Usted quiere sorprender No, sorprender A mí no va a sorprender Usted Vámonos Tire lo que quieras Vámonos con esto Víctor Fadul Dando Hasta lo que no tiene Conozco esa terraza He estado ahí Esa es la terraza Soy bienvenido A esa terraza Está tomado café Ahí en esa terraza Yo me siento En mi casa Y he comido Ahí Yo voy Y ahí en esa terraza He comido mangos De los que hay En el patio No, no es No es Es una terraza Amigable Sí Ahí se reciben A los amigos Para tratarlo Ahí no se reciben Gente para hacer Demagogia Pero vamos a decir Los que están En la foto Dígalo usted Ahí está Veo Por el bulto Estomacal Veo a Raúl Martínez Ahí está El amigo Raúl Martínez De la dirección Dirige La Secretaría De Asuntos Jurídicos Sí, siga Ahí está Evidentemente El profesor José Izquierdo En el centro Víctor Fadul Candidato alcalde Rescate RD Está también ahí Altagracia González Luego le sigue Monchi Fadul Ulisito Polanco También está ahí Ahí está el joven Déjame ver Ahí hay otros dirigentes Son de la circuncrición Dos Está este muchacho Que era de la juventud Guastiano Director de la Federación De Estudiantes Otto Vázquez Otto Vázquez Exactamente Aquí estoy yo Y aquí el regidor El regidor de la derecha Es el regidor Al ayuntamiento De Santiago Con la fuerza Del pueblo Mariano Mariano es Una persona Fue asistente De Raúl Martínez Cuando fue fiscal Bueno prosiga Diga Diga Ahí está la cúpula De la fuerza De pueblo Santiago Con el candidato Alcalde Del PLD Y su aliado Su aliado Y ahí está El manejador El cerebro El coordinador Y el estratega De la candidatura De Víctor Fadul Ramón Monchi Fadul Su padre Su papá Hay que decir De esa fotografía Pero yo no estoy de acuerdo Con ese título Que le pusieron La producción No está De acuerdo No está dando No está dando Víctor Fadul Hasta lo que nos dice Pues que sabe usted Lo que Dios ahí Se habló Ofreció No porque sabe usted Pero ahí puede ofrecer Porque si hay ganas El próximo alcalde Exacto Él le puede decir A la fuerza del pueblo Si yo soy alcalde Con la colaboración Y la integración De ustedes Esto es de ustedes Esto, esto, esto Esto y aquello De ustedes Pero Ulises anda dando También Ulises anda dando Y ofreciendo Ah pues usted cree Que esa historia Que amará Ulises Es con la cara linda No es con la cara linda Es que tienen que aflojar Es que tienen que dar Entonces Que hay que prometer Entonces Es que va a ser síndico Y además Con el patrón ahí Con el que refrenda Que Fadul No, no, no No solo eso Con el que fue alcalde De este pueblo Entonces Con el que fue alcalde Entonces usted no puede decir Usted no puede decir Ni la producción puede decir Que Vito Fadul Estaba ayudando Lo que no tiene Él fue a ofrecer El Ministerio de la Fuerza Armada Él fue a ofrecer Un tanque de guerra Él fue a ofrecer Refidonza Él fue a ofrecer Obra pública Él fue a ofrecer Una playa del este No Si él fue a ofrecerle Que tiene que ofrecerle Que tiene que ceder Porque esa es la política Él fue del ayuntamiento Si él fue y le dijo A esa cúpula De la Fuerza del Pueblo Yo garantizo El 25% De los empleados Y funcionarios Del ayuntamiento No lo puede dar Porque va a ser El Ejecutivo Municipal O es Avel Que va a mandar En la administración De Fadul Es Avel Que tiene que dar Pero los funcionarios De confianza De Avel Tienen que saber Que es para afuera Que van Porque tiene que Además su equipo Es una alcaldía Del PLD ¿De qué PLD? Ah pero ellos son PLD Y Avel Avel Martínez Consultó al PLD Para nombrar Todo lo que tiene ahí Pues uno de los problemas Que le sacan En cara a él Pero Pero Víctor Fadul No necesariamente No tiene que actuar así No que tiene que actuar así No Ah el tesorero El tesorero De Víctor Fadul Va a ser el secretario No necesariamente Pero hay otros El secretario general Del ayuntamiento Va a ser el secretario No pero aquí hay cargos En la República Municipal Va a ser el secretario Esos son cargos de confianza No de confianza No Pero lo que yo he dicho Es eso Que los cargos de confianza Se van todos De ahí Y se va una parte Del empleo más niña ¿Por qué? Los otros empleados No Esos se quedan ahí ¿Cómo que no? En ese ayuntamiento Hay empleados Desde cuando Grullón Morón Ah pero es otra cosa Es otra cosa Esa catecla De cementerio No se va Porque se caiga No lo quiere nadie Pero usted viene a decir Que que está ofreciendo Lo que no tiene Y que fue lo que no tiene Que está ofreciendo Si es del ayuntamiento Es una expresión Que está ofreciendo todo No eso no es una expresión No Y tiene que dar Tiene que dar Tiene que darle A la fuerza del pueblo Pero Vitico fue Y le dijo Alta gracia Yo vine aquí Con la dirección De la fuerza del pueblo Yo quiero decir aquí Que yo quiero Que tú seas la vice Como la vice Le toca A la fuerza del pueblo Yo quiero que seas tú Y yo te garantizo Que tú vas a dirigir El departamento De asuntos comunitarios Siendo tú Vicealcadesa Y que tú vas a tener Una participación Aunque después lo niegue Aunque después No honres eso Pero tiene que conquistar Esta gracia Porque es alta gracia Que tiene que tratar De que la fuerza Aquí colocamos esa foto Del café de Víctor Fadul Con alta gracia Aparte de esa reunión Ah Entonces Hay que decir una cosa Su café se lo coló Hay que decir una cosa Todos los televidentes saben Incluido usted Y tú el que está aquí en Lula Y si usted amigo televidente No lo sabe Ya sépalo El mío es Ulises El mío es Ulises Rodríguez Pero Víctor Fadul Está haciendo lo que tiene que hacer Está haciendo el trabajo Que no gane Es otra cosa Pero está haciendo el trabajo Está demostrando Que es un muchacho De consenso Que es un muchacho abierto ¿Eh? Que busca participación Bebiéndose un café con Silvio Silvio se fue del PLD Señores Oigan bien Mi amigo Silvio Durán Más que su familia Jorge Su hermano Se fue del PLD Porque le iban a imponer A Víctor Fadul Oiga eso Esa es la motivación principal De Silvio Y se del PLD Para fuerzas de pueblo A pirar allá Y se juntó Con Víctor Fadul El primer café De Víctor Fadul Fue con Silvio Durán Ajá Entonces El amigo Víctor Fadul El amigo Monchi Fadul Están aterrizados Están haciendo el trabajo Sí Para ganar Que no ganen Y yo espero Que no ganen Que gane el mío Porque deseo el suyo Porque el mío es Ulises Ajá Ajá Y si el mío es Ulises Y si el mío es Ulises ¿Qué quiero yo? Ah ¿El suyo Ulises? Sí El mío Por ver Ajá De que no se sabe Cuál es el suyo Es usted No porque yo tengo que jugar Al equilibrio Al equilibrio Al equilibrio La balanza Eso le llaman equilibrio El equilibrio Eso le llaman oportunismo No es el equilibrio El equilibrio Yo soy la balanza El mío Ulises Pero yo no dejo de reconocer Que Monchi Fadul Y Víctor Fadul Están haciendo el trabajo Entonces antes de ir a la pausa Están haciendo Como el suyo Ulises Sí Yo estoy con los dos Ah sí Vámonos a la pausa Jejeje Jeje 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 Jeje